En esta sesión vamos a analizar las fórmulas de cálculo del centro de masas de un sólido. Bien, el centro de masas de un sólido es un punto muy parecido al centroide, pero con una pequeña distinción. Es un punto en el cual la densidad ya no es constante. La densidad es una función que es variable en función de la geometría. Esa es la característica fundamental que permite distinguir a lo que es un centro de masas de un centroide. En muchas referencias biográficas los dos términos se utilizan indistintamente. Es un punto, igual que el centroide, que caracteriza el movimiento del cuerpo, del sólido, y sobre el cual se supone toda la masa concentrada y todos los esfuerzos aplicados, igual que el centroide. Se utiliza para estudiar el comportamiento dinámico del sólido, además del comportamiento cinemático. Y otra característica importante es que no tiene por qué pertenecer a ejes y planos de simetría. Ya que al distribuirse la masa de forma distinta a lo largo de las variables consideradas, me da igual que sean cartesianas, cilíndricas o polares, ya no tiene por qué pertenecer a ejes o planos de simetría. Es una forma de expresar con densidad variable, podemos expresar distintas morfologías.